Está la opción WI, FII y Bluetooth en gris en tu iPhone después de la actualización iOS 17. No te preocupes. Aquí están las cuatro mejores soluciones para arreglar WI, FII y Bluetooth en gris y recuperarlos. Así que sin perder más tiempo, vamos a empezar. Solución 1. Reinicia tu iPhone. Dar un simple reinicio en tu iPhone. A menudo, solo dando un simple reinicio en tu iPhone puede resolver pequeños errores de software y fallos. Después de eso, compruebe su problema. Solución 2. Actualiza iOS. Abre ajustes. Desplázate hacia abajo. Toca General. Toca Actualización de software y comprueba si hay alguna actualización disponible. Si has encontrado alguna actualización, entonces actualiza tu dispositivo iOS. Pero si no has encontrado ninguna actualización, entonces pasa a la solución 3. Solución 3. Desactive las restricciones. Abre ajustes. Desplázate hacia abajo. Desplázate hacia abajo. Toca Restricciones de contenido y privacidad y desactiva esta opción. Solución 4. Restablecer todos los ajustes. Abra ajustes. Desplázese hacia abajo. Pulse General. Desplázese hacia abajo. Pulse Transferir o Restablecer iPhone. Pulse Restablecer. Restablecer todos los ajustes. Pulse Restablecer todos los ajustes.